www.taxistaspro.com Se hace en convenio con el SENA, la Secretaría de Movilidad y la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali. Es un curso que dura 40 horas. Los taxistas podrán inscribirse a través de la plataforma Sofía Plus del SENA o en la Sociedad de Mejoras Públicas ubicada en la carrera cuarta número 676. Necesitamos seguir avanzando en mejorar esa calidad del servicio para que los caleños recuperen la confianza en el taxi. En el marco del XXI Congreso NaturGas se realizó la presentación de un prototipo de taxi dedicado a gas natural. La buena noticia es que están próximos a salir al mercado vehículos dedicados 100% y exclusivos a gas natural vehicular. Quiere decir que un taxista en un vehículo de estos se puede ahorrar cerca, según nuestros cálculos, de 745 mil pesos mensuales. La buena noticia es que se puede ahorrar cerca, según nuestros cálculos, de 745 mil pesos mensuales. Gracias.